Día y medio para sembrar caña en 10 tareas, en terrenos feos. Una tarea, ¿cuánto equivale? Una tarea son unos 10 surcos. 10 surcos. Son como 10 tendidas, cada tendida son 10 surcos, son como 10 tendidas, son 10 tareas, viene siendo como 10 surcos y 9 surcos. Y nada más se va colocando así, digamos, la caña en lo que es el carril. Sí, este es surco, se le llama surco, ahorita vamos nomás tronco con punta, se llama este. Tronco con punta, fíjate, eso también es importante. Es una siembra sencilla. Ya lo que es el tronco con punta es, digamos, esta es la punta, esta es la punta. A ver, esta es la punta y este es el tronco, se coloca así. Y luego el otro, ¿cómo va? Esta es la punta y este es el tronco, se pone así y una y medio. Ah, ya, punta, tronco, una y medio. Sí, tronco, punta y una y medio, es una siembra ya normal. Normal. Y esta de aquí, ¿qué es? Es una siembra sencilla. Es una siembra sencilla. Sí. Y todo eso lo tienen que saber cuando contratan a la persona que viene a sembrar. Dependiendo las tareas, las toneladas. Ah, dependiendo las tareas, normalmente son 10 toneladas. A veces mucho le meten tonelada por tarea y es la siembra sencilla. Ah, ya, y esta caña que traen ya para sembrar, ¿de dónde la traen? Eh, de los mismos campos. Como ahorita aquí, este campo se llama el campo del potrero. ¿Campo del potrero? El potrero. Este, la caña se está cortando en este mismo campo. Este campo potrero equivale a todo esto. ¿Se ve? Lo que no se ha sembrado y toda esta caña y parte de aquella, donde se ponen esas casas, toda esa. Ajá. Esta caña se está trayendo por allá en dirección de aquellas casas. O sea que esta caña es exclusivamente para sembrar, no para llevarla a la... Esa caña fue la que se sembró el año pasado. El año pasado. Y ahorita la cortan para traerla a sembrar. A sembrar. Y va el... Y esta siembra, ¿cuándo se cosecha? Eh... Para el año que viene, igual se vende para semilla. Y la que se cortó para esta semilla, ya se corta en la zafra. Lo que... Cuando se quema y para el azúcar y todo eso. O sea que la van como dándole vuelta, por así decirlo. Y ya esta. Nace, para el año que viene, se vende para semilla, porque es plantilla. Ah, ya. El que quiere, no todos. Los que quieren, la venden para semilla. Ajá. Y los que no, se esperan para lo que es el proceso de la zafra. Que se quema y ya todos se meten en la caña. Ajá. Y este tipo de caña es la que tú ves correcta para poder... Porque veo que unas están delgadas, otras gruesas. ¿Tú de qué calidad la ves? Es la misma variedad. Sí. Es la misma variedad. Por ejemplo, toda esta tabla, se tiene que echar una sola variedad. Es esta variedad. Eh... Y así como la ves tú, ¿la ves de buena calidad o cómo la ves? De buena calidad. Sí. 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 Hay mucha caña que... Que en esto, en esta parte, como ahorita estos, ya son retoños. Esta a veces, a veces pega y a veces no. Porque como se golpea y todos, este es el retoño, es lo que van a hacer. Y se tira. Y... Y se golpea, se quiebra. Y ya no sirve. Ya no. Y como ves, desde ya enraizó, la raíz está en este. Pero el botón este está. Este es el que va a brotar, igual que este que se quebró. Órale, qué interesante. Y ya todo va a ir brotando. Ajá. Todos estos brotes, a ver, veo que... A ver, aquí están los brotes, ¿verdad? Estos son... Sí, los brotes son los botones. Este de aquí, este de acá. Acá está uno, de este lado está otro, y de este lado está otro. Oh, sí, mira. Están terciados. Ajá. Ah, mira. O sea que entre nudo y nudo va uno de acá y uno de allá, uno de acá y uno de allá. A estos le llamamos canuto. Canuto. Es un canuto. De un canuto a otro está un botón, uno acá y otro acá. De lado y lado. Ajá. Y aquí nace una caña y aquí nace otra caña. Pues prácticamente sale un retoño y de... ¿Y de ese retoño? El transcurso del proceso de crecimiento van saliendo otros junto con este. O sea que no nada más es uno. No. ¿De aquí pueden salir cuántas cañas así ya en planta? Tres, cuatro. Unas tres, cuatro. Ah, con razón se ve así ya el matorral grande. Este sería el primero. Este sería la raíz. Este es el primero cuando este ya va por aquí. Abajo de ese vienen ya otros retoñitos, digamos, como de este tamaño. Abajo de ese. Órale, qué interesante. Y ya eso es lo que produce más matas cuando nace la caña, por así decirlo. Y ya el proceso del crecimiento de eso pues ya se acompaña con las tiradas de abono, las vitaminas. Y mucha agua. Mucha agua. Sí. Porque la caña creo que requiere muchísimo. Es mucha agua. A veces si se le dan seis riegos en el transcurso de su crecimiento y se le atrasa uno, ese riego le puede afectar. Ajá. Se ve la diferencia. Y de esta caña, por ejemplo, de esta sola caña, como cuántas plantas de caña pueden salir, calculándole. Pues, digamos que mientras estén en buen estado todos los brotos, los botones, en cada canuto nace una cepa. Una cepa es... Como una matita de tres o cuatro, no. Una cepa es una de estas. Ah, ya. Digamos que esta era solo broto. Aquí nació una y como... Esto que estamos viendo acá es como si fuera un brote de aquí. Ajá. Digamos que al nacer, este, este, era un broto de estos. Ajá. Pero como se corta, este, de aquí, se le corta acá. De aquí nacen otros y de abajo de la raíz nacen otros, como aquí podrá ver. Ajá. Este ya está seco. Sí, ya, ya está seco. Ajá, pero en macoya. Y sale mucho, mucho ojito. Y ya es lo que va siendo... Ah, mira. De un broto se hace una, una cepa. Y de ahí se ven como unas cuatro o cinco... Acá son cuatro, pero se ve que estaba más grande. Estaba más grande, ¿verdad? Sí. Ajá. Y ya después ya no son, este, cañas, ya son manchones. Entonces, de una caña vamos a suponer que salen como unas quince o veinte cañas. Eh... O más. En el transcurso de una temporada, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, pero como prácticamente las parcelas tienen de cinco a seis cortes. Va variando, digamos, el... Ajá, el... Ya no más depende el cuidado. Ajá. Si las cuida uno, pues crecen y salen mucho más. Y crecen más bonitas. Pero si no, pues la planta se va muriendo poco a poco. Ajá. Y se va desapareciendo. ¿Tú te dedicas nada más a sembrar o también, este... Eh... Somos... Todos los que andamos aquí somos cortadores de caña. Ah, cortan caña y siembran caña. Ajá. Como ven, en tiempo de zafras, de secas, este... Que es lo de la zafra, nos queman y nosotros cortamos para meterla al ingenio. Ah, ya. Y ese mismo trabajo se nos da a nosotros. Nosotros tenemos patrones dueños. Y ya esos patrones nos dan lo que es la siembra cuando les toca. Porque ustedes ya saben más o menos cuál va a ser el proceso. Porque yo... Ajá. Y yo no sabía, fíjate, y todo eso lo deben de saber. Sí. Que va punta, este... ¿Qué me dijiste? Tronco y punta. Tronco y punta. Por ejemplo, estos son troncos. Sí. Y las puntas son a donde va el... El cojoyo. Ajá, el cojoyo. Esto es punta. Sí. Esto es punta. Y esto es tronco. Y esto es tronco. Y eso es tronco a donde va, se supone en la raíz. La raíz. Ajá. No puede ir tronco y tronco. Eh, no. Y hasta para eso tienes un chiste, porque todo va... El cojoyo va hacia arriba, digamos. ¿Va apuntando hacia arriba? No hacia abajo. Si le ponemos hacia abajo si nace, pero este... Nace un poquito más sencillo la planta. Más frágil. Ah. Este cojoyo entonces debe de apuntar hacia arriba de la tierra. Hacia allá. Nosotros para allá le llamamos hacia arriba. Ah, a ver, a ver. Entonces me estás diciendo en la dirección del campo. Del campo. Allá vemos la fábrica de azúcar. Allá sería hacia abajo. Hacia abajo. Y ya si vamos hacia rumbo a Chietla, por así decirlo, es hacia arriba. Sí. Nos guiamos como el agua del río. El agua del río viene de allá, viene de arriba. Va para allá, pues va hacia abajo. Y nosotros nos guiamos así. Ajá. Oye, qué interesante. Entonces no cualquiera puede venir a sembrar nada más. Porque sí, es nada más venir y tirar la caña. No. Yo pensé que nada más era de que andaban tendiendo la caña. Si se dan cuenta, en todos los surcos, todo lo que es el cojoyo, la punta del cojoyo va hacia arriba. Ajá. En todos los surcos, en todos, en todos. Y el tronco va hacia allá, lo que nosotros llamamos hacia abajo. Ajá. No hay, si al caso se nos pasará una o dos, no hay caña que esté con el cojoyo hacia abajo. Hacia abajo. Y el tronco hacia arriba. Es todas cojoyo hacia, como en sentido a Chietla. Ajá. Así le vamos a llamar. Sí. Y el tronco es en sentido hacia Tenzingo. Hacia Tenzingo. Órale. Y todo el campo va así. Todo. Hasta esas que ya están sembradas, aquí se sembraron. Aquellos que están allá sembrando también saben todo esto que me estás diciendo. Todos los que andamos. Ya lo deben de saber. Como ahorita ellos se están descargando, acaban de descargar y se vienen a sembrar. Ahí llegan y se ponen a sembrar. Pero ya saben su trabajo. Ah, ya. Ese, ese tractor que vemos ahí, ¿cuántas, cómo se le podría llamar, toneladas de caña? Es este, lo de atrás es un remolque. Ah, ya. Ahí, dependiendo las toneladas que uno quiera. Ahí pudo haber traído como unas 5 toneladas hasta donde venía esa ruta de la mitad. ¿Y alcanza ya para todo el campo? No. Para esta parcela fueron 2 remolques. Eso. 2 remolques. 10 toneladas. Lo que se le metió a esta parcela de 10 terrenos. Ah, ok. Muchos piden más, quieren que se le meta más, piden 15 toneladas, 14. Pero para este terreno bien, bien, bien caben 2. 2 remolques. 2 remolques son 2 toneladas. 2 toneladas sí alcanza. Y, por ejemplo, después de que ya se hizo este proceso de sembrado de la caña, después que sigue, ¿pasa otra máquina aventando tierra? No, este, ya nosotros con nuestros machetes que ocupamos, acostumbramos para cortar caña, la picamos en trozos, digamos, como este tramo, como por la mitad. Ajá. Trozos así. Así, puros trozos así, pero así como está delineada la caña. Ajá. La picamos con nuestras palas, la venimos tapando. Ah, no pasa una máquina. No, nosotros mismos. O sea que todo es manual. Sí. Sí. Híjole, sí, el trabajo es más intenso. Pues es... Han de acabar con un dolor de espalda terrible. A veces. Sí. Pero mínimo la paga, ¿sí vale la pena o no? No, no, sí, claro. ¿Sí? Pues a lo mejor no demasiado, pero sí una... lo que es el gastamiento del cuerpo, sí. Sí. O sea que debes de llevar un control de todos tus surcos. Sí. Por ejemplo, ahí donde está esa caña es como una seña, ¿no? No, esa es caña que nos va quedando, la que nos va sobrando porque ya vamos parejo los surcos. Si nos hace falta hacia allá, esta misma caña la cargamos y la llevamos donde ya no nos alcanzó. Ah, ya, ya. Y si salimos bien y nos sobra, esta misma caña ahí la vamos entremetiendo donde se pueda, donde esté más sencillo. ¿Qué coste haces más o menos? Pues prácticamente le pasamos a todos, todos. ¿Te harás como más de 30 surcos, no? Eh, puede que... O bajita la mano, o más. Aquí son como 100 y cacho, pues. ¡Ah, su! No, no, ya estaba, estaba oliendo la espalda de pensar. Ya vamos llegando a la mitad, entraban ellos y nos ayudan con otra mitad. Venimos dos, nos venimos aventando ahorita como unos 30 nada más. Más aparte, lo que nos ayudan a nosotros ellos, son como otros 20 o 30 más que ellos. Con la ayuda de ellos. Ajá, es lo que veo. Y ya después, si no les da tiempo, el echar la tierra es mañana. Ah, para mañana temprano. Y si llueve no hay problema. No hay problema, solamente nos esperamos a que caliente un poco el sol, porque está más trabajoso ir con la pala y la tierra echa lodo ya mojado. Ajá, porque se hace como una pasta. Sí. Aquellos que están allá ya están echando como tierra con la pala, es lo que vienen ya tapando, ¿no? Están reconstruyendo el bordo que destruye la máquina al dar vuelo. ¡Ah! Como adquiere. Ajá. Como ahí, pasa la llanta y destruye el bordo y ellos van abriendo la zanja para que esté bien acomodada la calle. Es lo que están haciendo allá. Sí. Sí, porque vemos que aquí pisó la llanta de la máquina. Y eso ellos lo van componiendo. Ajá. Para ir alineando la calle. Ajá, ya. Y más o menos, ¿de qué tiempo a qué tiempo? Háblame de meses. ¿En qué mes inician la siembra para que puedan ustedes ya tener? Pues el proceso son, lo que es ahorita, por el entero son tres meses, seis meses. ¿Cuántos? ¿Inician literal entonces a sembrar en lo que es julio, agosto o no? Sí. Sí. ¿Todos los años? Ajá. ¿Y si se les llega a pasar un mes? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No. Mientras la caña ya esté a la medida de la altura, el trabajo es que llegue el proceso de la zafra que le llamamos para transportarla hacia el ingenio. Ajá. Y de ahí en fuera no se tiene que quedar ni una parcela en ningún campo. Todo tiene que estar sembrado. Ya nomás nosotros nos calculamos a acabar lo que es el tiempo que está la zafra. No podemos acabar antes ni después. Si son seis meses, digamos así, en seis meses tenemos que acabar todo lo que es alrededor de nuestro posto. Ajá. Y si acabamos antes salimos a ayudar a otros poblados. Pero también bajo contrato de... Sí, pues lo mismo, lo que vamos haciendo es lo que vamos ganando. Nosotros ganamos por toneladas. Ajá. 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 Se acabó el corte y nos vinimos que lo que es el riego, los roces, la fumigadas, la tapatía democrats, las fumigadas, abonadas. Todo. Una, todas. que tienes trabajo entonces todo el año yo pensé que eran temporadas de que te descansabas y ya aquí no trabajamos mientras nos llueva fuerte o mientras estemos enfermos y híjole no si entonces fíjate se debe de valorar y debemos de valorar muchísimo el trabajo que ustedes los que están dentro del campo hacen porque de aquí es donde comemos aquí literal pues es el azúcar pero directamente muy independientemente de lo que hagan en la fábrica el trabajo depende de ustedes porque ustedes son los que inician el sembrado de la caña a nivel nacional fíjate y si y prácticamente la fábrica el primer como podría yo decirlo el primer eslabón importante para la fábrica son ustedes porque ustedes son los que están sembrando ya lo que va a ser la producción han tratado han metido algunas máquinas que han cortado la caña y no han funcionado por lo mismo de terrenos que no se presta para las máquinas a fuerza tiene que entrar el hombre así a sembrar si va a ser irreemplazable definitivamente aunque sí va a haber maquinaria pero y todo pero no es igual lo han hecho pero pero ya donde está así regular no ya nadie sí 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 entonces sí de verdad que sí entonces sí sí es importante pues muy muy buena información me has dado y pues obviamente la gente que está viendo este vídeo se va a dar cuenta de toda la importancia que tiene el campesino desde que empieza a sembrar la caña cuántos años tienes ahorita tú y 25 años y empezaste a trabajar desde cuánto o sea que empezaste vamos a suponer desde los 12 años 9 o sea que hasta pueden abandonar inclusive a veces la escuela hasta ahorita nosotros lo hicimos es preferible dices irme mejor de una vez a ganar mi dinero porque a veces la necesidad es eso no es por la necesidad no tanto porque tú quieras abandonar la escuela es porque tú necesitas el dinero para tu familia o apoyar digamos la economía de tu familia y por eso salen de las escuelas y a veces fíjate los maestros no entienden eso de que no holgazan ya se suele de la escuela no es que estás en el campo trabajando y a veces pues al honor la verdad que tiene dinero le alcanza para todo pero y el que no pero y el que no y que hacen los hijos no desaprovechan 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 todo lo que quieren y los que quisieran los que tienen no lo quieren y los que quieren no lo pueden así es fíjate desafortunadamente pues afortunadamente tú sí le estás echando ganas aquí en el campo cuando se enferman obviamente el patrón te da seguro o es por tu cuenta no como algunas partes si les dan y otras a veces no les dan pues ya ves que en el seguro siempre no todo el tiempo cuéllame ahí luego hay medicamentos a veces no y y no los hay y se requiere de ir de paz o a otros lados pero pues igual y aquí tienes que darle tú obviamente el la seriedad a tu trabajo porque pues tampoco yo creo que te puedes andar desvelando o te tienes que cuidar más que nada físicamente fíjate hasta eso entonces te expones digamos hasta de madrugada no tanto los animales sino ahora ya las personas pero si habrá delincuencia a esa hora de la madrugada en las cañas pues la ha habido si fíjate que ratero va a andar apurado en las cañas buscando a ver a quien asaltar pues ya ves que o sea que si se da si si se da y pues a veces no han dado tanto por por algún animal o algo ya nomás alguien o algo ya ya está uno ciscado y a esa hora pues que otra cosa podrían mandar así sí 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 veo que ahí de donde está el montón de caña ya nada más de lejos avientas al carril ya lleva más o menos el cálculo verdad sí pues es puro tanteo es puro tanteo es lo que veo que cae exactamente la caña donde está planeado como ahorita que nosotros lo hacemos seguido todo eso ya ya tienen la práctica ya tenemos práctica ya no nos cuesta trabajo a veces ya y a veces ya no nos cansamos porque ya lo sabemos hacer ya a veces ya no es fuerza ya es maña sí es lo que veo que ya tienes este pues la destreza o la maña dices tú para poder este estar sí pues aventando la caña porque esa es es aventar nada más al tanteo ¿verdad? sí sí es puro tanteo por ejemplo dependiendo de la siembra cuando se refiere de eso es tronco y punta y otra y medio sí se puede de lejos pero se entretiene uno más se mueve siendo su carril manojo para tirarlo más de cerca y que la caña vaya más pues ahora sí que más acomodado pero pues se nos hace es fácil pero es pesado es pesado sí porque bien o mal vas en una posición en la que también tu espalda tus riñones se ven afectados sí sí pues no se cree a veces nos acabamos adoloridos de la espalda por ejemplo ¿a qué hora llegas? el día de hoy ¿a qué hora llegaste aquí al campo? andamos desde las 5 de la mañana 5 de la mañana y como ahorita sí venimos llegando a la casa a las 6, 7 de la tarde de la noche o sea que se traen de comer o les traen? nos van a traer o sea estamos encargados queremos almuerzo y comida ajá y de aquí va una persona a traer las bolsas aquí almorzamos aquí comemos ah ya regresan porque veía yo por ahí unas motos ¿no serán esos los que van a traer el desayuno o no? a veces la va a traer el dueño de la parcela ah el dueño entre nosotros anda una persona como ahorita ¿tú eres de Atencingo o de dónde eres? de Atencingo ah de Atencingo fíjate orgullosamente atencingense y sembrando aquí los campos como ahorita lo que nos va a traer a comer es mi jefe ¿jefe es el de ahí? sí es el que se encarga de ir al almuerzo comida y cuando se requiere cena pues hasta la cena nos va a traer hasta en la noche y mañana otra vez igual el mismo horario lo que vamos hoy mañana estamos haciendo otra si Dios nos permite híjolas no si está muy mucha gente a veces de la que pasa ahí en los carros sobre la carretera piensan que es algo muy sencillo pero yo que estoy viendo ya ahorita el sembrado de la caña no es cualquier cosa no está pesadito sí está pesado parece nada pero y eso de ir poniendo punta con 10 cañas nomás en todos los días está pesado acá va uno agotado ¿ya se sobró güey? ¿ya se sobró acá ya? sí está pesado y ya la que va sobrando la van arrimando sí o sea que nos va a ir para allá o sea que nos va a ir para allá pero no la agotamos acá ajá la van recorriendo conforme la van necesitando órale no pues gracias por haberme permitido ver cómo siembran la caña aquí en los campos de de Atencingo estamos cerquita ¿no? estamos como a unos dos kilómetros ¿no? de Atencingo a unos dos kilómetros de Atencingo y vean amigos los los montones de caña que va dejando el remolque ¿no? el que vemos allá sí todo este montón de cañas es el remolque el que lo va dejando y allá también hay trabajadores ¿verdad? veo que hay trabajadores allá sí ellos tienen que ir bajando y ellos por allá andan otros que andan ya haciendo el riego ajá aquellos que andan hasta por allá pero eso ya es otra ya es otra actividad ajá y ellos ya son la tarde pues ya no son de nosotros órale qué interesante esta cuadrilla ya no se mete con lo que hace la otra cuadrilla allá abajo nosotros hacemos una cuadrilla andamos andamos ocho andamos es la cuadrilla de ocho hacemos lo que es el corte el sembrado la picada y la tapada sembrado picada y tapada órale no pues si estuvo muy interesante ya ve que mucha delincuencia allá donde quiera allá pues muchos daños hacia el pueblo así es y trabajo hay nada más que no hay gente que quiera trabajar pues sí trabajo hay demasiado solo que vemos muy pocos que nos acercamos que quieren hacer el trabajo si es lo que veo es lo que veo que trabajo si hay wow muy bien pues ahí está amigos ya les mostré en este en este video de cómo se siembra la caña aquí en los campos de Atencingo es la región cañera del sur del estado de Puebla y sin temor a equivocarme porque ya lo escuchamos es el ingenio que produce a nivel nacional el primer lugar en cuanto a producción y calidad sale muy bien nos vemos en otro video espero te haya gustado este video de cómo siembran la caña aquí en Atencingo región cañera nos vemos no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones y compartirlo en tus redes sociales nos vemos hasta la próxima bye ahí está gracias amigo